todavía no hemos regresado ya todavía no hemos regresado, no hemos regresado, no hemos regresado quítense, quítense que hay Bacuchi, hay Bacuchi, hay Bacuchi, hay Bacuchi, hay Bacuchi hay Bacuchi mucho tardaste, decía a creyó haciéndole señas no le agarres porque hay demasiado, Ale no habrá las patas de la madre ¡Dale! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Ahora sí! ¡Al fin se le cumplió el sueño! ¡Alber! ¡Nueva! ¡Mejor que tenemos tendidos para esto! ¡Vamos! ¡Uy lo siento! ¡Es gratis! ¡Ajá! ¡Cabal! ¡Vaya hoy sí! ¡Ahora sí se cumplieron! ¡El sueño! ¡Y aquí tenemos la diversión! ¡Ahí va a ver! ¡Uh! ¡De paso, papá! ¡Gladis! 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 ¡Sí, plástico, papá! ¡No es necesario! ¡No es que tenga plástico! ¡Voy! ¡Súber! ¡Quitate! ¡No te agarré, papá! ¡Más que trabaste de plástico! ¡Eso digo yo! ¡Cuál es el miedo, hombre! ¿Qué le pasa, hija? ¿Qué le pasa? ¡Hola! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡No lo trajeron! ¡No lo trajeron! ¡Ay, Dios! ¡No voy a dejar la motora! ¡Vama! ¡Vama! ¡Va a dejar la planta! ¡Vama! ¡Es que ustedes van a estar ahí en el barrio! ¡Es que por la calle me voy a ir! ¡Sí, vamos a ir con Chujo al gama! ¡No! ¡Así que si jueves le va a quedar a la planta! ¡A cuál planta, papá! ¡A la corriente! ¿A qué? ¿A sobarte? ¡Ah, después que te sobe el cuchi! ¡No, pegue sobado! ¡Es mi mala pata! ¡Más para... ¡Cuchi te puede sobar! ¡Cuchi es bueno para eso! ¡No, eso lo recuerdo! ¡Decime acá por qué no te has arreglado en la costilla acá! ¡Besí! 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 ¡Dios, hombre, yo voy a ver! ¡Pupusas! ¡Pupusas! ¡Mire, se hace! ¡Ya la convenció! ¡Es lo de menos, hija! ¡Ya la convenció, don Johnny! ¡Ah! ¡Por eso! Entonces no voy a traer pastel todavía que va a mosquear. ¡Ya la convenció, don Johnny! ¡Hija, ahorita vamos a divertirnos! ¡Entienda eso, please! ¡Ahorita somos Junior, va! ¡Ahorita somos Junior! ¡Que somos ahorita, cama! ¡Junior, bicho! ¡Bien! ¡Cuatro K o Junior, lo que sea, hija! ¡Junior! ¡Junior! ¡Junior somos! ¡Junior somos! ¡Sí, 4K, 4K! favor vamos a comenzar allá arriba jajaja cuchi 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 porque te quitaste diablo r r en ese saludo más emoción en ríe en ríe aquí te va a divertir a que te quites los malgados no me está la mano no pero no llegó y el jefe jajaja 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 mona 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 casi no va no meta la mano atrás así con la mano al frente mano al frente así 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 jajaja jajaja se le metió el calzón jajaja arrollado jajaja 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 mojate primero bicha mojate primero sí jajaja es lo que va a deslizar darte la vuelta venga pues de aquí agarra uuuy uuuy que buena estoy tirando el agua y a ver que me imaginaba que le estaba cayendo a ver que me imaginaba que le estaba cayendo yo yo no mete la mano hacia el frente no me está la mano no me da la mano no me da la mano a la rega se hubiera llegado sí si puede pero hacerte como un calzón con el nylon no si falta el otro es que es el primero después vamos por este obvio ya que sufra lo que yo sufrí es de la barra la vez es de la barra no se raja controla tú no violes ah vaya hoy si ve hoy si cuchi cuchi mire mano al centro mire si si vuela si volaron lo hizo como quiera yo que me estaba aplicando para cuando pase la vez y ahí la va a agarrar así a la nalga así como la ciudad Chep Vaya Cuchi, Cuchi, Cuchi Quitátele así Vaya, estás bien Vaya, no tengas miedo No le tengas miedo No le tengas miedo Vaya, crey a la mojola Jessica lleva Vaya, ya Y mirame, por ir buscando a Johanna Hasta allá fue El amor, el amor Nada, que te vengas a tirar No calculé la fuerza No siento Está chivo Pero yo me quería reír por Sado Vaya, sí, Jessica Sin miedo Mano al frente Mano al frente Mano al frente Mano al frente Llegó, llegó Tremenda, pa' Al menos un día Le durará eso Pero Sí Vamos, vamos, vamos No meten los pies al frente Las manos atrás Hacia el frente, digo La mano al frente La mano al frente 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 Es que vas a agarrar confianza Así estábamos todos al principio No te preocupes Todos estábamos con miedo Así estábamos con principio ¿Se llevó la doña? Le partí Ah Yo aconsejando las aves Y un solo me deja caer Oh, teníamos miedo Si no me tiro yo No hubieran tenido valor Bien Bien Bien, cuchi Cuchi Ven Sí Ven Sí Cosa tuya, diablo Dale Ay, te está provocando, diablo Ay, mamá Lo todo, lo todo, lo todo Ahí lo va a agarrar Ahí lo va a agarrar Seguro que ella te hizo gran mal Y sí, pues Es que se la lleva Diosicudo, cama Paya, Diosicudo Yeni Yeni Yeni